¡Buenos días, mis amores! ¡Otro día más con ustedes! Pero antes, vamos a dar gracias a Dios, como siempre, para poder iniciar este nuevo día y aprender el tema que tenemos para hoy. Bien, juntamos nuestras manos y decimos gracias a Dios por los alimentos, por la vida, por la familia y por todo lo que Tú nos permites disfrutar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Muy bien, chicos! También seguimos en el mes de abril, el día 14, en el 2020. Y vamos a responder también a nuestra pregunta el día de hoy. ¿Qué aprenderemos? Queremos saber, pero antes vamos a cantar como siempre lo hacemos. ¡Levántense, chicos! ¡Levántate! ¡José, Yasuri, Cielo, Lucas, Gael! ¡Vamos de pie! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Eso! ¡Marchamos, marchamos! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Sí! ¡Eso! Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús eligió mi corazón, adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. ¡Lochamos, chamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Eso! Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús limpió mi corazón, adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. ¡Ya! ¡Muy bien! ¡La última! Adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. Desde que Jesús limpió mi corazón, adentro, fuera, arriba, abajo, siempre soy feliz. ¡Muy bien! ¡Vamos a relajarnos! ¡Perfecto! ¡Todos respirando! ¡Perfecto! ¡Una vez más! ¡Eso! ¡Soltamos todo nuestro cuerpo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! Totalmente relajados, la canción decía, adentro, afuera, arriba, abajo, siempre estoy feliz cuando, cuando Jesús limpia nuestro corazón. Y acá tengo yo un corazón, ¿qué color? ¡Rojo! ¡Muy bien! ¿Y cómo está este corazón por dentro? ¡Vamos a verlo! ¡Oh! ¡Está sucio! ¡Está muy sucio este corazón! ¿Y quién tendrá que limpiarlo este corazón para que quede limpiecito, como decía la canción? ¿Podremos lavar este corazón con detergente? ¡No! ¡Claro que no! ¿Podremos lavar con jabón el corazón? ¡Tampoco! ¡No! ¡Pero vino alguien! ¡Jesús! Este hombre se llama Jesús, quien sí puede limpiar nuestros corazones! ¿De qué? Muchas veces desobedecemos y se ensucia nuestro corazón. ¿Qué más? No sabemos respetar, se ensucia nuestro corazón. ¿Qué más? No sabemos amar, se ensucia nuestro corazón. ¿Qué más? No sabemos perdonar, no sabemos perdonar, y por eso se ensucia. Y todo ello lo limpia este hombre que se llama Jesús. Por eso le decimos, gracias, porque tú eres Dios también, Jesús, que nos limpia y queda así nuestro corazón. Limpio, limpio, limpio. ¡Gracias, Jesús! Muy bien. También, quiero contarles que hemos hecho esta casita con lo que hemos aprendido acerca de Jesús. Jesús, ¿cómo es que limpia nuestro corazón y qué tenía que limpiar? Bueno, esta casita es de un niño. ¿Quieres saber qué niño está ahí? A ver, vamos a ver, es un niño, ahí está, es la casita del niño Esteban, está con su familia. Por tanto, Esteban y su familia decidieron, para no estar sucio su corazón, decidieron, ¿qué dice aquí? Papitos, ayúdenme. Dice, honra a tus padres, es decir, respétalos a tus padres, eso significa. ¿Qué más dice? Que debemos obedecer. Papitos, ¿qué dicen? Obedecer. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que amarnos. En esta casita, esta familia tiene que saber amar. ¿Qué más? ¿Qué más? También debe de perdonar. Muy bien. Si hay todas estas cosas, entonces el corazón está limpio. Por eso esta casita decidió hacer estas cuatro cosas que están bordeando su casa. Gracias a Jesús. Entonces, igual ustedes también, como familia, puedan obedecer, puedan respetar, puedan amar y puedan perdonar. Muy bien. Dejamos por acá nuestra casita. Y ahora sí, vámonos a nuestro tema del día. ¿Qué aprenderemos hoy? Muy bien. A ver, vamos a ver por aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos un... Una pelota de colores. Tenemos una caja que parece un regalo. ¿Qué más? Oh, tengo mis discos de colores. Cuando vaya al colegio se los voy a prestar para que puedan jugar ustedes y puedan insertar así, de esta manera. Jugar con ellos, aprender los colores. También, ¿qué forma tiene? Todo ello les voy a prestar cuando nos encontremos en el colegio. Tengo un cubo. Oh, que tiene sonido. Tiene número. Oh, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Fuera tengo una pelota verde. Tengo un oso. Tengo fuera. Y todo lo que ven acá está fuera. Uy, pero también tengo algo que está dentro. ¿Qué será? A ver, aquí está mi caja. ¿Recuerda mi caja que me encanta? Dentro de la caja. ¿Qué habrá? Mire todo lo que hemos encontrado fuera. Todas las cosas que hay ahí. Estamos viendo, ¿verdad? Tenemos también acá, fuera de la caja. Pero dentro, a ver, ¿qué habrá? Vamos a ver. Tenemos otra caja más. Uy, sí se abre. ¿Qué hay? ¡Oh, qué rico! ¿Qué es eso? Galletas, sí. Galletas. ¿Qué dice? Tentación. ¿De qué? De naranja. Color naranja. Tentación de naranja. ¿Una galleta? Mmm, otra galleta más dentro de la caja. Otra galleta tentación. Muy bien, la vamos a guardar dentro de la caja. Y acuérdense lo que está aquí en las cajas. A ver, ¿qué hay en esta caja? ¡Otra caja! Uy, ¿acá qué habrá? ¿Habrá algo? ¿Qué dicen ustedes? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, sí! ¡Qué rico! ¿Quieren saber qué tiene esta caja? Mmm, qué ricos chocolates. También les voy a invitar. Ya, niños, muy bien. Sé que están atentos. Por eso se los voy a llevar. Perfecto. Entonces tenemos objetos que están dentro de la caja. Ah, y están fuera también de la caja. Dentro de la caja hemos visto, a ver, ¿qué? Díganme, díganme. ¿Recuerdan ustedes qué había dentro de las cajas? ¿Había? Muy bien, José. Chocolate. Yasuri, ¿qué más? Ah, galletas. Cielo, ¿tú? ¿Recuerdas qué más? Ah, dos galletas. Muy bien, cielo. Y fuera de la caja tenemos los discos de colores. Tenemos una caja, tenemos un cubo, una pelota, otra pelota pequeña, un osito pequeño tenemos fuera de la caja. Y dentro también hemos visto. Entonces, ¿cuál será el tema de hoy? Vamos a ver. ¿Qué hemos visto hoy? Vamos a responder a nuestra pregunta. A ver, el día de hoy hemos visto lo que es dentro y fuera. Muy bien. Hemos visto objetos que habían dentro de la caja y fuera de la caja. Muy bien, se respondió a las preguntas. El día de hoy hemos aprendido el tema de dentro y fuera. Y, papitos, voy a mandar por Cubicol las hojitas de aplicación para que puedan ayudar a sus niños con el tema de dentro y fuera, como lo hemos visto el día de hoy. Así que, atentos, aperturen el Cubicol y van a ver. Muy bien. Vamos a dar gracias a Dios por esta lección del día de hoy. Que Dios pueda ayudarnos, pueda bendecirlos a toda la familia. Y que pueda cuidarnos también de esta enfermedad que está fuera de la casa. El coronavirus. ¿Recuerda? Muy bien. Vamos ahora. Ahora, otra vez, juntamos nuestros hermanitos y decimos, Dios, gracias porque tú solamente puedes limpiar nuestro corazón si de repente hemos desobedecido, no hemos estado amando a nuestro prójimo, a nuestra familia. De repente no hemos perdonado, Señor, que tú puedas ayudarnos también. Que todo ello puede estar en nuestras casas, en nuestros corazones. Señor, gracias por la vida. Gracias porque tú nos estás guardando. Ayuda a nuestro país y ayuda a todo el mundo a que podamos ya curarnos de esta enfermedad que está invadiendo muchas, muchas familias. Muchas personas están muriendo. Señor, ayúdanos. Que podamos ser sanados todos. Gracias te damos. Sabemos que tú lo harás así. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Chao, niños. Nos vemos mañana con otro tema. Chao, papitos. Chao, chao. Muy bien.